Bien, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo Y para el que no lo sepa, este vídeo ya lo ha visto mucha gente en mi Instagram Así que os recomiendo seguirme, rey tomajao barra baja y lo tenéis por aquí Y nada, pegarle muchos likes a este vídeo Que de esa forma, hoy mismo, sobre las 7-8, no sé, cuando vea que el vídeo tiene los suficientes likes Subiré el vídeo completo, porque esto es solamente el final del vídeo Es el final de una partida en la que juego con la ballesta Así que nada, pegarle like, apoyadlo y esta tarde tendréis otro vídeo Ojo, a ver si le doy a uno Por eso me llaman el puto rey del tomajao, porque mato a la gente así, ¿sabes? Digo, uy, a ver si le doy a uno Y ya está, o sea, si yo me tengo que llamar de alguna forma, me tengo que llamar así Es que no me puedo llamar de otra, y si ahora digo, a ver, a ver si le doy a otro Y le doy a otro, pues no sé, ¿qué hago? ¿Me ramo una ceja o algo? Evidentemente no le doy ¿Un jugador, por cierto? ¿Le pego a otro? ¡Ojo! ¡Mi madre que le doy! Si le doy a otro, pues no sé, ¿qué hago? ¿Me ramo una ceja o algo? O sea, ¿habría sido la última? He matado en la... En la 73 En la 73 Por favor, que salga Mikintan, tío Me he pasado este juego ya, tío Desde que salió este juego me lo he pasado Tiene que salir Mikintan, por favor, tío Si el juego fuera de Wonderhand, nano Habría salido Mikintan, tío Un jugador, un jugador, tío Chau, un jugador, tío Y la de la semana ¡No! ¡No! Un jugador, tío Y la de la semana